Aquí se formó la rumba, con sabor a reggaetón, con Ángel Santiago en la combinación. Con más de 12 años y con gran dedicación, cuidando al pueblo hispano, esa es nuestra misión. Avanzada maquinaria y capitales de experiencia, nos hemos convertido en una gran influencia. De Puerto Rico para el mundo sonando, esta es la clave, no lo pienses, te esperamos. Somos los mejores, healing construction, somos los mejores. Te construimos el rufo, somos los mejores, ponemos tus ventanas. Somos los mejores, construimos tu casa, somos los mejores. Reducamos nuestros postcards, healing construction. Follow me en Instagram, healing construction. Un Facebook like, healing construction. Suscríbete a mi canal, ya tu sabes, este es healing construction. Búscanos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Youtube. Contáctanos, somos tu compañía, a tu servicio. Somos los duros en la avenida. Pregunta, somos los duros en la avenida. Pregunta, de Puerto Rico a Costa Rica. Zumba, ayudando a mi gente latina. Healing construction.